estamos con el material de la campaña de sensibilización educar sin miedo donde encontramos más de 150 frases que decimos habitualmente en nuestras familias que nos las han dicho que oímos que las decimos y lo curioso goyuri es que estamos tan acostumbrados a escucharlas y decirlas que no somos conscientes que detrás de esas frases hay un miedo condicionado que muchas veces genera distancia entre el adulto y el menor que no potencia las competencias emocionales que necesitamos para entendernos y que lo más importante es que aprendemos a evitar que nos vean a evitar que nos vean pero no realmente a practicar la conducta digamos alternativa la conducta adecuada la conducta deseada no es como voy a aprender para la próxima vez que es lo que no tengo que hacer para evitar el castigo la sanción pero no voy a practicar la conducta que realmente no me hace mejor persona o me hace mejor competente emocionalmente hablando y en tu caso en el test de las 150 frases cuál es tu experiencia realizándolo a mí me ha venido muy bien el ejercicio este de autoconocimiento y reflexión que hay al final viene muy bien porque a veces dices cosas que no te das cuenta y aquí aparecen un montón de frases que al final y después yo también lo hago yo también lo hago hay una que yo repito muchísimo que es estoy harto de repetir las cosas es que no me has oído cuántas veces te lo tengo que decir si ya te lo he dicho antes otra vez quieres que te lo diga hay un montón de frases que yo he dicho o sea que aquí están escritas que yo he dicho que no te das cuenta que el día a día lo vas diciendo y hasta que no verlo es escrito no no lo no lo interioriza así no lo ves como algo dices pues es que yo lo hago todos los días es algo normal no 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 pues es que luego te das cuenta de lo que supone y lo que es y sin embargo la repetición es algo que lo necesitamos para generar hábitos saludables el cerebro necesita la repetición también para crear conexiones neuronales la repetición nos permite entrenarnos en una habilidad una competencia que tenemos capacidad de desarrollar pero que necesitamos practicarla para realmente y interiorizarla o integrarla no es curioso que algo que necesitamos y algo que necesita ese niño esa niña lo acabamos interpretando como un problema no y le damos una interpretación no de que no nos quieren escuchar o no nos quieren hacer caso no en lugar de verlo como una oportunidad para afianzar un hábito verdad que que otra frase te ha podido llamar la atención especialmente si la de si no juegas con los juguetes te los tiro por la ventana o si no los ordenas si no ordenar los juguetes que los jueves que no tengas ordenado los meto en una bolsa de basura y los tiro yo eso también lo he dicho en casa y al final pues la respuesta no es lo que yo busco realmente por parte del niño sí que en ese momento venga lo recoge tal no sé qué venga que va a venir mamá y lo va a tirar y luego te das cuenta reflexionando un poco dices pues es que tampoco tienes que ser así no hay muchas formas de decir las cosas igual esa no es la mejor y hay muchas formas de educar el hábito a veces es una cuestión de entender que el tiempo va a ser nuestro mejor aliado no el hábito se va a adquirir pero a través del tiempo y durante ese tiempo y a veces son años verdad vamos a estar acompañando y con presencia también reforzando ese hábito que queremos que adquieran pero que lo aprendan sintiéndose bien con el adulto que esto es bien importante que aprendan algo que lo van a necesitar en sus vidas sin sentir miedo no y sin temer nuestra presencia no porque si no el hábito se adquiere mal se adquiere a través del miedo y lo que aprendemos es a evitar al adulto evitar el castigo o hacerlo mal deprisa y corriendo como más adelante veremos que hacen las tareas del colegio no con tal de tener tiempo para jugar o tiempo para ver la tele no bueno creo que hemos dado algunas pautas muy interesantes que nos invita a seguir reflexionando sobre la importancia de educar sin miedo por amor a nuestros hijos y nuestras hijas